De regreso y retomamos nuestro espacio acá con Nelson Lobos luego de este feriado Pero tuvimos contenido también acá en TVU Nelson, Marry, Marry Marry, Marry, la mien Chumielu, chumielu Yo tengo pésima retención Para que veas ¿Cuánto llevamos? Varios capítulos Ya, esperamos que de aquí a fin de año Falta poquito Como dos programas para fin de año No, lo hacemos Nelson Contexto mundial Tenemos gráficas para Estamos aquí todos Qatar 2022 Pero tenemos mundial Podemos pensar en Puel Mapu 1942 Oye ¿Cuál es el Puel Mapu? Lo hemos dicho en varios capítulos nosotros Puel Mapu es el lado este del país mapuche Lo que hoy es Argentina Al sur de las ciudades de Mendoza Córdoba, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires Hasta el Río Negro aproximadamente Ese es Puel Mapu Y hubo un mundial el año 1942 En plena Segunda Guerra Mundial Yo veo tu cara y como que Esto es real Esto es real Es que como que desconfío de repente en el son Pero no de ti Sino de en general Mira Esto Hay un autor soriano Un escritor Osvaldo Soriano Argentino Que escribió esta historia La escribió en los años 80 más o menos Y él cuenta que en ese periodo Bueno no había mundial Porque estaba la crema en el mundo No había selecciones No había ningún lugar seguro Entonces la FIFA suspendió el mundial del 42 Y el mundial del 46 creo que fue Por como la reconstrucción Después todo Y resulta que Soriano dice Dice Que le dijeron Que le dijeron Que Una persona que fue testigo de un mundial Que tuvo lugar Bueno Él le llama La Patagonia Él dice La Patagonia Argentina Entonces Pero los mapuches le dicen En Polmapu Y que hubo un mundial Donde Un empresario alemán Vio como estaban Unos mecánicos Que fueron a instalar líneas De comunicación Telefónica Todo Al territorio En este caso Argentino O mapuche Depende como se mire Y Estaban instalando estas cosas Y se ponían a pelotear A sus ratos libres Entonces él dijo Hay que terminar esta guerra Por medio del fútbol Pero el fútbol a veces Genera más conflictos Claro Pero Hay ilusos en todos lados Entonces Él financió Este Este mundial Ya Y Y llamó a la gente Que había ahí Porque había Trabajadores de distintas selecciones Del mundo Había chilenos Había Obviamente argentinos Había italianos Había polacos Alemanes Franceses Guaraníes O Abá Que es el nombre Como la gente En el fondo Y ellos Como bajo bandera paraguaya Quien se me quedan Porque fueron Creo que Siete Siete u ocho selecciones Francia No sé si la dije Y Dijo ya Vamos a armar Aquí un mundial Y con cancha Donde Eran Casi Tu Unos palos Sin malla Y armaron Este mundial Muy rústico Y Y Y los alemanes Se habrían estado Comunicando con Hitler Entonces ¿Qué ocurre? Que Hitler Creía que habían ganado Ya el mundial Y él hacía propaganda Esto Eso es lo que cuenta Osvaldo Soriano Y que el mundial olvidado De hecho Él le llama El mundial olvidado Sí He visto Ahí dentro De las redes sociales Documental Libro Relacionado a esto Entonces Lo interesante Es que cada uno Tenía sus himnos Sus banderas Imagínate La Alemania nazi Con sus marchas Y Los mapuche Y lo escribe muy bien Fíjate No recuerdo El texto Textual Sino que En el fondo decía Ellos no tenían Sus banderas Si las tenían La del Estrado antes La del Bueno Foye Pero Dijo Decía Pero ellos Si tenían Sus rituales Le llama Danza Donde Le piden Apoyo A sus dioses O sea Al mundo espiritual Que también Hemos conversado En los otros programas Y Y ahí Los mapuche Hicieron rogativas Y fueron los grupos Bueno Chile al final No jugó Y fueron Incluso una banda Parece el ejército De Chile A tocar A tocar Y Y ahí Había tres chilenos Infaltables En el equipo Francés Como gallera Y al final Bueno Pasan a la Clasifican Los mapuche Clasifican Directo a la final Y quedan En una semifinal La Alemania nazi Con Italia Yo estoy pensando Cuando dijiste Los chilenos Como el chiste El argentino El chileno El paraguayo Y el chileno Siempre Ando metido En todos lados Entonces Ganaron Al final Queda Italianos Y alemanes En la semifinal Ganan los alemanes Y llega al final Del partido Y aquí Hay un relato Casi que Se levantan los montes Una cosa Casi que Tren, Tren y Kai Salieron de la tierra Y los espíritus De la tierra Para apoyar a los mapuche Y ganaron los mapuche 1-0 a los nazis En la final Y se consagraron Campeones del mundo Y ahí describe Fíjate que interesante Dice El campeón del mundo Fue una nación Sin país Creo que decía Porque estaba Chile Y Argentina Pero no los asocia Ni con Chile Ni con Argentina Sí, porque eso Te quería constar Acá Como nación aparte No considerándolos Ni desde Argentina Ni desde el territorio chileno Claro Era una nación distinta Y que Estaban ahí Como en el limbo Y que bajaban De sus montañas Dice que eran los Andes Nelson Esto es como No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Mira, que de ahí Disculpen que aquí Tengo un torpedito No recuerdo el nombre De los cineastas Don Lorenzo Garcella Y Filippo Marcelloni Ya Ambos cineastas italianos Tomaron esto Y lo pasaron a la pantalla Y Yo vi hace bastante tiempo Este documental Porque es presentado Como un documental Con grabaciones Antiguas No sé cómo va a ser Los efectos Pero es muy entretenido Y Y este Documental Que ahora no sé No se encuentra En las redes sociales Pero ahí a través De la internet Siempre se puede encontrar Y Ellos lo trajeron A la pantalla Esto en 2014 Explotó en todos lados Tú veías En las redes sociales Era Pero cómo Los mapuches Campeones del mundo En Italia Se hablaban ¿Quiénes son los mapuches? ¿Quiénes en Inglaterra? La hinchada ¿Ese mundial existió o no? Y después se descubrió De que Este señor Osvaldo Soriano Había creado Toda una novela Que estuvo engañado Durante como un mes A todo el mundo Porque había efectivamente O con la duda Había un mundial Donde los mapuches Habían sido campeones Del mundo En el año En el año Me encanta Esto es como Bart Simpson Haciendo creer Los capítulos Oye Nelson Lo que significa también O el fútbol Con el pueblo mapuche Porque Claro Estas costumbres No sé Si eran dentro De lo tradicional Para ellos Como entretenimiento Nosotros hemos hablado Del palín En otras Había un deporte Que hoy no se practica O un juego Que no me acuerdo Dos nombres Pero se jugaba Con cuatro jugadores Por el lado Y era muy parecido Al fútbol Muy parecido Era prácticamente lo mismo Que una cancha Como un baby Pero tal vez La cancha más pequeña Y algunas reglas distintas Yo nunca he jugado Ese juego Pero estaba Ese como Fútbol Mapuche Si podemos Llamarlo de una manera Pero En Mapusum Como neologismo Se ha integrado El nombre Como Pelotatún Vamos a jugar La pelota Pelotatún O sea Jugar a la pelota Tenemos la gráfica Señor director Ahí dentro De estas Palabras Que vamos aprendiendo En el vocabulario Relacionada A esta misma temática Porque claro Tú señalas Pelotatún Pero futbolista ¿Cómo se dice? Pelotatúfe 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 Que el fe Es como la acción Del que hace algo Sí Entonces La guentúfe El que sano El que cuida Ahí está la gráfica Manos Cubún Cubú Claro Las manos Cubú Que van Obviamente El arquero Pongámonos acá Nomás Las usa Las empleas En el arco Para sacar Las laterales Y los dedos Chagnul Cubú Los namun Son los pies Cabeza Acá De lo de Lonco Lonco Cabeza Y Si vamos ahí Avanzando Claro Aprendiendo también Estos términos Relacionados al fútbol En esta Fiebre Mundialera Con Con Qatar 2022 Tenemos la siguiente Laminita Ahí para Revisar Ahí la La parada de pecho Pecho Rucu Pero tiene como Tilde Rucu Rucu Es que los pehuentes Por ejemplo Marcan alto El acento Rucu Rucu Y como con Naches Y como No como Marcado Más al final El Rucu Digámoslo Rucu Para no confundirnos Y la rodilla Es lucu La rodilla es lucu Hombro Falque Y trasero Quichío Si el trasero También se ocupa Juguando a la pelota Como has visto Cuando se dominan Varios Le pegan su Su colazo Me gusta Ahí dentro A Nenwe También le dicen otro ¿Cuánto? A Nenwe A Nenwe A Nenwe Un lugar con el que uno se sienta Ah Ya Pero quichío es lo más conocido El quichío Y seguimos acá con estas Palabras Respecto a Ya veíamos Futbolista Manos Pies Cabeza Pecho Rodillas Hombro Y Tenemos Brazos Y piernas Lipang Son los brazos Y chang Son las piernas Lipang 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 Suena como Como oriental Como chino Y chang Mira Y chang Son las piernas Me gusta Ahí dentro de lo que vamos aprendiendo También cada semana Entonces Nelson Mundial ahí Nos queda como Una bonita historia Una bonita historia Que pudo ser Que pudo ser Donde los mapuches Fueron los ganadores Y Y obviamente Que si uno lo ve En perspectiva En las comunidades mapuches Se juega mucho fútbol Han salido grandes futbolistas En el Del Del mundo mapuche Bueno tiene Marcelo Salas Melinao Que él se identifica como mapuche Que no Se involucra en temas Políticos O otra cosa Pero él siempre se ha identificado Yo sé de Buena Fuente Que participa En la ceremonia De su comunidad Su familia igual Tenemos a Maripan Por ejemplo Que lo estamos viendo ahí Voseyur Coliqueo Tres seleccionados nacionales Que le fue bien En la En la En la selección Voseyur fue el primero En salir campeón De Copa América Copa América ¿Cómo se llamaba? Él es futbolista De Colo Colo Histórico ¿Arriba tenemos futboleros? No Yo aquí No hay futboleros Y Andalamin Caniguan Que juega actualmente Ah sí Porque estuvo acá Fernández Vial Estuvo en el canal El otro día Ahí está Canigo Hay representantes también De la nación mapuche Y pese a que En este mundial Que nos queda ahí Árbitro Ah y yo creo que lo entrevistamos Una vez Si no me equivoco Árbitro y guardalínea Ahí está En Caniguan de nuevo Sí Hay importante también Respecto a Cómo se van Mezclando Todo esto Y esa es la idea De todos estos espacios Nelson Ahí a través de redes sociales Historia Mapuche Para ir conociendo Habías hecho Analisilla Del mundial Sí Habíamos hecho Algunos comentarios Y la gente Era literalmente Como Oye ¿Dónde es? ¿Dónde se consigue la información? Otros Un poco más impetuosos Y ansiosos Es mentira Están inventando historias Pero sí Lo íbamos a conversar Y efectivamente Una historia Creada por un genio Que es Osvaldo Soriano Que no solo ha escrito Tiene muchas cosas Otras cosas interesantes Escribió Un gran periodista También Del otro lado De la cordillera Ahí estamos viendo La cuenta de Instagram Sí Había visto Algunos comentarios Como Te la creíste De este mundial Pero sigue ahí Dentro de este Imaginario Nelson Siempre un gusto Que nos acompañes No Muchas gracias Dejamos el matecito De lado En esta época De Carlos Vamos a tener que conseguir Estos termos Para agua Congelada Para tomar un tereré A la paraguaya Pero Yo no tengo Pero ¿Cómo nos pega ahí Agarra más fuerte o no? O menos Yo tomé Hace muchos años atrás Pero como que no Como que No tenía el gusto Claro Porque como que No se impregna Claro No se impregna Como agua Con un gustito Como un tecito Así muy suave Pero tampoco Tomé tanto Como para decir Oye A ver que probarlo Vamos a ver Si para la próxima semana Tenemos El Podemos Hacer Tereré Me gusta la idea Eso siempre me gusta Ya pues Chau 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 Pausa Comercial Señor Directo Es cierto Pausa Comercial